¿Cómo? Estas gentes son peligrosas. ¿Mi Leroy cómo está? Estas gentes son muy peligrosas. ¿Y con esas señas de lo que está así? Sí, Leroy, sí, hola. Con la niña suya, amigo. No preocupes a ella. Te va a poner a tener que echarla. Mira, ya la voy a echarle a ella. Sí. Una jaya es un mero fin. ¿Ya está? No, señor amigo, me se lo digo. Estaba en eso. La que yo te puse la chiquita. Y es que es la niña suya, hay que cuidarla. Claro. ¿Qué ella tiene ahí? La niña suya. ¿Embarazada todavía suya, Toma? Porque la niña suya. Ahorita, ahorita. ¿No? Esta embarazada toma algún mes. ¿Doma te embarazó? Sí, la toma tiene como cuatro meses. Ay, ya suyo, guapito. Oíste. Fracaso. No me digas que no me va a embarazo. Por eso que ya va conociendo el hombre, papá. ella no puede estar de hombre sin conocer no, sin permiso de mí sin permiso de hacer usted no le sabe si es Pipe y de la bodeguita no, eso no él pasó arregladito para abajo usted tiene que arreglar pero acéchame hermano acéchame dos, acéchame hay que hacer charla no, no, ella tiene que ser preñada a esta hora una vieja ya ya una vieja ya con nieto y hijo no, no, no ya que se rica porque está embarazada pero ella ya una mujer mayor mayor y ahorita de que quiere viajar a Nueva York una vieja con una base muchacha tranquila